En el 2004 tuve la oportunidad de empezar a realizar mis primeras transmisiones a través de la televisión y tuve el honor, el orgullo de narrar Marco Antonio Barrera contra Eric Terrible Morales. La número 3 venían de dos enfrentamientos épicos, una victoria para Marco Antonio Barrera, una para Eric Terrible Morales. Esa noche en el MVM Grand de Las Vegas, Nevada, de nueva cuenta el de la capital del país, Marco Antonio Barrera, se llevaba la victoria. Más adelante cruzaríamos camino en el Box Azteca Team.